¿Qué acabaría con la regencia de Espartero? El Tratado de Libre Comercio, firmado con Inglaterra en 1841, que permitía la entrada libre de tejidos de algodón ingleses y perjudicaba la industria textil y la burguesía catalana. Hasta entonces, uno de los baluartes del progresismo. Como consecuencia de esa alianza de Espartero, el 75% de la industria textil se vio forzada a cerrar. Como consecuencia, prodigaron las conspiraciones contra Espartero, lo que dio lugar a movimientos populares de protesta en Barcelona, en donde tomaron partes republicanos y obreros de la industria textil. Espartero prohibió las asociaciones de obreros al tiempo que prodigaba las acciones violentas. Abundaron las barricadas y las luchas callejeras contra las tropas del gobierno, presidido por el marqués de Rodil, creándose una Junta Popular Directiva Provisional que fue liderada por los republicanos. La anarquía se apoderó finalmente de la situación. Una Junta revolucionaria se hizo cargo de la ciudad mientras los miembros de la Junta saliente emitieron un comunicado en el que informaban la Junta ha cesado ya y Barcelona está en la anarquía. Los que firman no saben si su vida durará dos minutos. A las dos y cuarto de la tarde del 2 de diciembre de 1842, Juan de Zafón, Antonio Giberga, Laureano Figueroa... Las turbas frenéticas que dominaban la ciudad quisieron exigir del venerable Abad Zafón y de sus compañeros que les prestasen sus nombres para una resistencia loca, pero se negaron a ello con entereza y en medio de aquella confusión se formó una Junta Provisional de Gobierno compuesta de nueve hombres totalmente desconocidos en Barcelona. Esos enfrentamientos conllevaron finalmente un bombardeo de la ciudad protagonizado por las tropas de Espartero que tuvo lugar el 3 de diciembre del 42 y se inició a las 11.30 de la mañana desde el castillo de Montjuic y concluyó alrededor de las 12 de la noche con la rendición de la Junta Revolucionaria a las tropas gubernamentales comandadas por el capitán general Van Halen. Cuatrocientos edificios fueron destruidos y se causaron centenares de muertos. Un total de 1.014 proyectiles cayeron sobre la ciudad antes de que desapareciese la Junta tras haber desvalijado la Diputación de la que desaparecieron 36.000 duros. El día cuatro entraron en Barcelona Van Halen y Espartero. La ciudadela y los edificios más emblemáticos habían sido tomados militarmente y Van Halen, capitán general y reconocido masón declaró la ciudad en estado de sitio por tiempo indefinido. Las medidas de castigo fueron muy duras aplicándose la pena de muerte para los cabecillas de la revolución deportando a Filipinas a otros responsables de la revuelta. La milicia fue disuelta y fueron condenados a muerte trece componentes de las patuleas que habían protagonizado la revuelta. Los sucesos de Barcelona a la que como castigo se la obligó a pagar una contribución extraordinaria supusieron el comienzo del final de la regencia de Espartero. Su gobierno empezaba a experimentar un desprestigio tan rápido como completo. Odiado por las clases conservadoras en el pueblo tenía su principal apoyo y sin embargo hacía lo posible para separarse de él. Alarmado él mismo por los acontecimientos que había propiciado acabó disolviendo las cortes el 3 de enero de 1843 y es que Espartero temía que las cortes a las que debía la regencia le pidieran estrecha cuenta de sus actos y por evitarse un voto de censura se apresuró a disolverlas convocando la reunión de un nuevo parlamento para el 3 de abril del mismo año. Pero las subdivisiones de los republicanos se producían también en la otra rama surgiendo la rama radical y la rama revolucionaria. Esta última rama encabezada por Abdon Terradas Frank Masón que en 1842 había sido nombrado alcalde de Figueras proclamaría en el 43 la república en esta ciudad lo que significó que fuese enviado al exilio aunque esto no significó la paralización de su actividad ya que en agosto del mismo año provocó una insurrección en Barcelona que acabó con un nuevo bombardeo de la ciudad por orden del presidente del gobierno Luis González Bravo. Todo quedaba pues listo para una nueva asonada que podía producirse en cualquier momento que llegó tenía que llegar el 27 de mayo con un pronunciamiento del coronel Juan Prim en Reus consecuencia inmediata del mismo fue que Mendizábal partió nuevamente al exilio el fin de la regencia de Espartero era un objetivo firmemente sostenido por sus adversarios y en ese sentido Prim y Milán del Bosque promovieron el lanzamiento en Reus en el manifiesto publicado el día 30 de mayo del 43 señalaban el porvenir de nuestra España es negro a cara descubierta se le prepara la precaria y envilecida existencia de una colonia extranjera y esto no es un misterio tres años y nadie lo ignora que la voluntad extraña rige el país no españoles basta de decepciones no más envilecimiento hora es llegada ya de cortar de raíz los males que nos agobian hora es llegada ya de que pongamos los medios de coger el fruto de tanto afán hora es llegada ya de acabar con tanto obstáculo hora en fin es llegada ya de que hiriendo la cabeza nos proclamemos españoles y derroquemos para siempre y de una vez tanta falacia tanta astucia tanta traición para ello tenéis que hacer otro esfuerzo grande sí pero el último unánimes levantad brazo y voz contra esta funesta falange de traidores que a la dicha y prosperidad nacional se oponen levantémonos contra esos hombres de maldición que ensayados en el nuevo mundo lo entregaron al enemigo y que ahora completarán su obra si no lo atajamos vendiendo la madre patria al extranjero significativo el texto barcelona se uniría al lanzamiento el 8 de junio igualadalo hacia el 6 lérida y mataron el 7 manresa cardona cervera granollers el 9 gerona el día 10 mientras zurbano sitiaba a primen reus donde el día 11 los gritos de los sitiados y de los sitiadores se sumaban en vivas a la constitución y a isabel segundo mientras zurbano iniciaba un sitio de barcelona que era finalmente abortado el 15 de julio de 1843 en el curso de este pronunciamiento el 20 de julio se pronuncian los modelados narváez y serrano en torrejón de ardoz las tropas de narváez tuvieron un enfrentamiento con seoán el jefe de las fuerzas de espartero quien acabó abandonando el campo y las tropas confraternizando entraron juntas en madrid del día 23 dejando expedita la entrada de prim y de serrano narváez que junto a maría cristina y a o donel no habían cejado en sus conspiraciones habían venido protagonizando diversas revueltas cuya culminación es este pronunciamiento los cabecillas de este pronunciamiento estaban exiliados desde octubre del 41 cuando fracasó el intento de golpe de estado contra espartero excepto narváez que había emigrado en el 38 a consecuencia de los acontecimientos ocurridos en sevilla inmediatamente se pusieron al frente del ejército serrano se unió a prima en barcelona el 27 de julio con quien se aprestó en público y en compañía de gonzález bravo mientras la gente gritaba abajo el tirano refiriéndose a espartero ese mismo día desembarcaba en valencia ramón maría narváez llegaba acompañado de manuel de la concha y de juan de la pezuela en un vapor fletado públicamente por el que pagaron 30.000 francos y contando con la protección decidida de las autoridades francesas a esta situación se sumaron sublevaciones de los generales progresistas e incluso moderados en Zaragoza Málaga Granada Valencia Sevilla y Madrid que acabaron forzando la dimisión de espartero y su exilio a Inglaterra desde donde organizaría la facción progresista de los conocidos como angloayacuchos que se enfrentaría a otras facciones progresistas lideradas cada una por Joaquín María López Salustiano Olazaga y Manuel Cortina el día 30 en el puerto de Santa María embarcaría para el exilio el regente conde de Luchana duque de la victoria y de Morella baldomero espartero acompañado del general Van Halen en un navío inglés el malabar naturalmente con destino a Londres a partir del 1 de septiembre se produce una nueva insubordinación de tropas en Barcelona y otras ciudades del Principado lo que acaba ocasionando un nuevo bombardeo de la ciudad que iniciado el 1 de octubre se prolongará hasta bien avanzado noviembre la junta acaba capitulando el día 20 de noviembre en la lucha entre las distintas facciones o ramas masónicas estaba Prim quien ordenaba un segundo bombardeo de Barcelona se inició desde la ciudadela y se lanzaron cerca de 3.000 bombas durante los dos meses que duró la serie finalmente progresistas y moderados en amistoso consorcio declararon mayor de edad a la reina Isabel II en cortes ordinarias celebradas en septiembre del 43 en un acto que por sí mismo era una derogación del artículo constitucional que prefijaba la edad de 14 años para la mayoría de la reina lo cual solo podían hacer unas cortes constituyentes pero bueno eso da igual los liberales los moderados tomarían el poder dando lugar a la década moderada que fue de 1843 al 53 bajo los gobiernos de Luis González Bravo y de Ramón María Narváez la broma no terminaba ni con los cambios de gobierno ni con los fusilamientos así el 24 de octubre del 44 se descubre conspiración para asesinar a Narváez la conspiración de los trabucos los detenidos involucrados eran el general Prim o sea los detenidos involucraron al general Prim que fue detenido tres días más tarde y para quien el fiscal pediría pena de muerte y de cuyo caso salió libre en unos momentos en los que el fusilamiento se producía casi antes de haber cometido el delito todo hace indicar que la acusación fue también una conspiración contra Prim la situación de auténtico esperpento no desentonaba al fin con el conjunto de actuaciones que marcan todo el siglo XIX en España y hasta hoy mismo y en ese orden una semana después el 1 de noviembre del 44 se pronunció uno de los incondicionales de Espartero Martín Zurbano proclamando la constitución del 37 y reclamando el regreso de Espartero el levantamiento fue neutralizado y Zurbano fusilado por orden de Narváez era Zurbano un contrabandista reconvertido en guerrillero al servicio de los liberales que en la primera guerra carlista dio lugar a acciones de gran audacia poco después en Alicante eran fusilados 55 carabineros y revolucionarios progresistas y republicanos los cuales mediante la rebelión encabezada por el coronel Pantaleón Bonet en enero del 44 habían intentado poner de nuevo en estado de excitación revolucionaria tras estos fusilamientos la actividad redujo notablemente su intensidad hasta el 2 de abril del 46 cuando se sublevó en Lugo el segundo batallón de Zamora dirigiendo la sublevación el coronel Miguel Solís que tenía que sería derrotado el día 23 en Santiago en la batalla de Cacheiras tras lo que las tropas gubernamentales saquearon París perdón saquearon Santiago y fusilaron a Solís y a 11 oficiales nuevamente reinó la calma en los cuarteles durante 8 meses gracias a la represión y al soborno armas utilizadas magistralmente a lo largo de los 222 años que viene durando este maladado siglo XIX pero como la estructura para la desintegración de España no la tenían perfectamente diseñada a estas alturas el 1 de enero del 47 se produjo un nuevo pronunciamiento por parte del general Herórez en medio de todo este embrollo la corona no era ajena y las críticas más ponderadas a la situación eran presentadas en mayo del 47 por Jaime Valmes uno de los pocos pensadores que sobrevivían en la hecatombe y decía la reina está en minoría la constitución es reciente grandes y antiguas instituciones o han desaparecido del todo o han sufrido considerable menoscabo la administración está completamente desorganizada la legislación es un caos el déficit un abismo la guerra civil ha dejado en pos de sí horribles regueros de sangre y de ceniza las revueltas y los escándalos han esparcido por doquier abundante germen de inmoralidad y desorden Jaime Valmes en 1950 que nadie se lleve equivocación no lo está diciendo en el 2023 se refiere a esas fechas que no lo está diciendo que no lo está diciendo